y hoy día gracias a dios bastante preparadas estamos después de tantas capacitaciones fue un desfile que jamás me imaginé que yo iba a estar presenciando y que nuestra prenda trabajada con nuestra artesana tenía que estar en una pasarela con las modelos italianas todas estuvimos muy emocionadas todas las diseñadoras todas las artesanas que se fueron también esa vez y muy agradecida por esa experiencia realmente en mi vida personal me dio mucho crecimiento mucha esperanza y le insto continuamente a las a las mujeres a las compañeras que podamos trabajar en equipo y con calidad porque yo pude estar en italia y pude ver la delicadeza de lo que es la terminación de los trabajos mismos verdad es muy impresionante en lo que hacen las artesanas la artesanía puede llegar a la alta costura y ni siquiera necesitan tanto porque ellos si viven son personas que desde los ocho desde que nacen prácticamente hacen una artesanía entonces vos le das la idea y nos entendemos súper bien es un orgullo ahora para paraguay cuando las autoridades piensan en las mujeres y le dan una oportunidad pueden hacer maravillas y